Bienvenidos a La Voz del 21. Hoy nos acompaña el infectólogo del Colegio Médico del Perú, Augusto Tarazona, porque estamos preocupados. Desde enero hasta la fecha, en Loreto y Madre de Dios se han presentado cerca de 5.000 casos de dengue y nosotros queremos que el especialista nos ayude a entender por qué hay tantos casos en comparación al año pasado. El año pasado se presentaron en esta misma fecha cerca de 500 casos y hoy día vamos a aclarar este tema. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y estar en la opción de aclarar algunos temas relacionados al dengue. Lo que primero queremos que usted nos explique es qué es el dengue y cómo se transmite esta enfermedad y luego pasemos al número de cifras que está alarmando también al Ministerio de Salud. Bueno, sí, efectivamente el dengue es una enfermedad viral transmitida por un mosquito, el mosquito Aedes aegypti. Se transmite de una persona enferma, saca el virus y lo pasa a otra persona sana, le inyecta el virus y después de unos días de incubación en la persona que fue picada por este mosquito aparece algunos síntomas como fiebre, dolor muscular, malestar, decaimiento y eventualmente puede hacer algunas complicaciones que puede llevarle a la necesidad de ser hospitalizado y en algunos casos inclusive puede llegar a la muerte. Exacto. Nosotros tenemos una gráfica que usted nos ha traído que es el Ministerio de Salud y vemos que hasta la tercera semana de enero se habían presentado 2.500 casos. ¿No es cierto que se han presentado este año? Sin embargo, el año pasado en la misma fecha se presentaron más de 500 casos. ¿Por qué este año ha crecido el número de casos? Sí, efectivamente es una preocupación al crecimiento de los casos de dengue en este año, particularmente en tres regiones, en Loreto, en Madre de Dios, en Ucayali, que son el 80% de estos casos reportados y hasta la tercera semana epidemiológica que el Ministerio ha reportado había 2.500 casos, teniendo la última semana de ese reporte mil casos nuevos. Si esa es la tendencia, para la fecha estaríamos hablando de 5.000 casos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se incrementa? La realidad es que hay varios factores, factores ambientales, factores de la exposición y la presencia de algunos riesgos. El principal riesgo para las personas está en tener agua no potable, agua en bidones, agua en pozos, en donde hay la crianza de los mosquitos y esto, el incremento de los mosquitos, incrementa el riesgo de la enfermedad porque puede transmitir más rápido este virus entre una persona sana y una enferma en una comunidad, en una familia. Por lo tanto, es uno de los factores que hay que tomarlo muy en cuenta. El otro aspecto, para terminar en este punto, es el riesgo de estar con camisas cortas o a veces sin camisas, por el calor mismo de la selva, por la temporada de verano, eso hace que se incrementen los riesgos de adquirir esta enfermedad. Ahora, según los reportes oficiales, también lo que preocupa en este caso es que hay un nuevo genotipo o serotipo de esta enfermedad. ¿Cuáles son las características? Sí, en el Perú somos premiados en muchas cosas, circulan los cuatro serotipos de dengue, el dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. En nuestro país circulan los cuatro y en las diversas regiones en donde se ha aparecido el dengue han estado apareciendo estos cuatro. Las características básicamente son genéticas del virus, pero el dengue 2 son las que está asociada a una mayor intensidad de la enfermedad. Y ahora, lo que quiero preguntar son los síntomas. Quizás hay mucha gente que nos pueda estar viendo y tenga algunos síntomas. ¿Cuáles son para poder identificarlos e ir de inmediato a un centro de salud? Los síntomas son generales a partir de la fiebre. La fiebre, malestar, a veces existe un dolor muscular y de huesos bastante intenso, dolor retroocular, detrás del ojo duele, se quejan de dolores intensos. Progresivamente puede aparecer vómitos, dolor abdominal, confusión mental, según vaya avanzando la enfermedad. Y puede llegar inclusive en algunos casos más severos ya a sangrado porque las plaquetas bajan. Las plaquetas es lo que coagula la sangre, disminuye en el organismo y puede aparecer sangrado en diversas partes del organismo. Y también puede aparecer falta de respiración, fatiga, que nos expresa el derrame, lo que llamamos derrame pleural, derrame abdominal. Y eso lleva a un shock, a una baja de la presión sostenida y eso hace la necesidad de un tratamiento intensivo en algunos casos que se pueda presentar. Lo ideal es que si yo tengo estos síntomas vaya de inmediato al centro de salud o hay casos en los que yo puedo, digamos, hacer cama en mi casa, no necesariamente ir a un hospital. Como la mayoría de virus, los casos asintomáticos es la gran parte de pacientes. El 60, 70% no tiene síntomas y ese es un problema porque si no tiene síntomas pero tiene el virus, es un foco de transmisión que va andando por un lado y por otro lado. Y por allí está el mosquito, le pica y se lleva el virus a otra persona. Un 20, 30% hace síntomas y el síntoma principal es fiebre, malestar, dolor de músculos. Y si hay estas molestias, definitivamente hay que asistir a un centro de salud y conversar el antecedente de haber estado en las zonas en donde está circulando con intensidad el virus. Si alguien vive en Madre de Dios, en Puerto Maldonado, vive en Iquitos, vive en Tarapoto y tiene estos síntomas de fiebre, dolor muscular, definitivamente la primera sospecha, antes que cualquier otro virus u otra bacteria que pudiera haber, es dengue porque estamos en pleno brote epidémico en estas ciudades. En el caso de Lima, si la persona ha viajado a esas zonas hace una semana, dos semanas, entonces también entra dentro de las posibilidades de que tenga el dengue. Claro, porque quisiera que aclare que además cuando el virus, digamos, el insecto te pica, no te enfermas al día siguiente, ¿no es cierto? Sí, tiene que pasar un periodo de incubación, que es más o menos de 10 a 12 días de periodo de incubación. Así que si vas de viaje, regresas a Lima, en 10 a 12 días te puedes sentir bien, pero puedes tener el virus. Así es, efectivamente. Si alguien va de viaje a las zonas en donde está circulando el virus de manera intensa, puede ir y volver al tercer o cuarto día sano, entre comillas sano. Y después de dos semanas empezar a tener fiebre. De ahí la importancia de informar al médico que la atiende de su viaje a estas zonas. Ahora, algo muy importante para todos los que están conectados a la señal de Perú 21 Televisión y que tomen en cuenta es la prevención. ¿Cómo prevenimos que nos dé esta enfermedad? Ese es un dato importante que la respuesta no está exactamente en el sector salud. porque si hablamos de que circula principalmente en las casas, en los hogares, en donde no hay agua potable, en donde las personas para que consuman su agua lo recogen en pozos, en ollas, en baldes. Entonces, la primera respuesta es llamar a quienes son responsables de dar agua potable, que den agua potable. Ese es uno de los grandes problemas que no está resuelto. Por eso es que insistimos a los alcaldes, a las entidades que corresponden, para que trabajen el tema del agua potable y asociado a ello el desagüe, obviamente. Claro, pero ¿se puede tomar en casa algunas medidas? En casa las medidas principales es tener los envases que necesitan el agua recogida, los envases tapados, los floreros de preferencia con arena mojada, no con el agua, porque el florero también es un centro de reproducción de mosquitos. Y la otra prevención es, si está en una zona en donde está circulando el virus, como estas regiones, tener mangas largas, evitar que sea picado por el mosquito, repelentes, y algunas medidas similares que pueda permitir evitar ser picado por el mosquito, que es el medio transmisor. Ahora, ¿existe alguna vacuna contra el dengue, contra alguno de los serotipos? Se han ensayado varias vacunas, se vienen estudiando, pero lamentablemente hay una vacuna con indicaciones muy restringidas, que es para casos que ya tuvieron dengue anteriormente y tienen la edad de entre 9 a 16 años. Solamente para ese grupo y para esas características puede aplicarse la vacuna, que en nuestro país es bastante restringida, con un antecedente de haber tenido. Entonces, la indicación es muy restringida de tal forma que no nos debemos fiar de la vacuna. Todavía no tenemos una vacuna masiva para el dengue. Entonces, ¿qué hago si sospecho que tengo estas características? Si sospechamos que existe fiebre, que existe malestar y existe el antecedente de haber estado en una zona en donde está circulando el virus del dengue, entonces hay que asistir a los establecimientos de salud. Allí el médico evaluará y le dará las indicaciones que corresponden. Pero allí también es importante señalar algo. Si bien es cierto que el 20-30% de casos son los que hacen síntomas y el resto no hace síntomas, ese 10-20% va a ser variable en cantidad de personas que asistan a los establecimientos. Es diferente hablar del 20% de 5.000, hablar del 20% de 40, 50 o 68.000 como hubo el año 2017, en donde la cantidad de pacientes sí sobrepasan la capacidad operativa de los establecimientos de salud y nuestros establecimientos de salud, como todos sabemos y el propio Ministerio de Salud lo ha declarado, a través de una norma técnica, nuestra brecha de infraestructura, nuestra brecha de recursos está alrededor del 50%. Lo que significa que debemos también pedir al Ministerio de Salud que fortalezca nuestros establecimientos con infraestructura, con equipamiento y sobre todo con recurso humano, porque el recurso humano al final de cuentas es el principal recurso que va a permitir que los establecimientos funcionen adecuadamente. Perfecto, muchísimas gracias doctor, todo nos ha quedado bastante claro. Quisiera antes para que la gente sepa por qué es mortal, porque hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad y aclararnos por qué esta enfermedad es mortal. Esta enfermedad es mortal por un par de factores. Primero porque puede ser un diagnóstico tardío, se demora en el diagnóstico, ya sea que el paciente vaya tardíamente al establecimiento o ya sea que en el establecimiento no se haya tomado las precauciones necesarias para hacer un diagnóstico adecuado. Y el otro aspecto es que las personas que tienen comorbilidades, es decir, enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, cardiopatías, etcétera, son personas que usualmente pueden llegar a hacer formas graves y eventualmente llegar al fallecimiento. De tal forma de que allí habría que pedir a la población que apenas tenga algunos síntomas, molestias de fiebre, dolor de huesos, dolor muscular, y haya estado en una zona donde está el virus, acude inmediatamente al establecimiento de salud. No espere para ir, porque cuando a veces van tardíamente ya se hace más complicado recuperarlos. Perfecto, doctor. Son cifras altas que se está presentando de los casos de dengue, pero, digamos, no hay que alarmarse. ¿Usted qué opina de estas cifras? Sí, efectivamente son cifras bastante altas respecto al año pasado. El año pasado, como señalábamos, había alrededor de 500 casos, ahora hay alrededor de 4.000 a 5.000 casos. Está concentrado en tres regiones, a cuatro regiones, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Por lo tanto, estas regiones deben tomar las precauciones necesarias fortaleciendo las medidas preventivas y de difusión en la población, pero también fortaleciendo sus servicios de salud para que atiendan la cantidad de pacientes que puedan acudir a estos establecimientos. Perfecto, doctor. Muchas gracias por haber estado en Perú 21 Televisión. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos los que se han conectado a la señal de Perú 21 Televisión. Ya saben a todos los que nos están viendo que si ustedes tienen los síntomas que nos ha comunicado el doctor, ir de inmediato al establecimiento de salud más cercano y además si usted ha viajado a la selva peruana, usted tiene que comunicar a su médico y también un llamado también al Estado para que todos los hospitales tengan el equipamiento adecuado para que los médicos puedan enfrentar esta enfermedad. Muchas gracias a los que se han conectado a la señal de Perú 21 Televisión. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!